Gracias a todos, loco, bien ahí. Sigan aguantando, porque se viene con todos. Gracias a las bandas, que ni con saber los nombres. W40, todos. Los Patriarca, rayos. Aguanté todo, loco, gracias por venir. ¡Pero, guardián, te lo rendí la ley! ¡Asesinos, atuendos, abuso de poder! ¡No, no, 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 policía! ¡No, no, 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 policía! ¡No, no, no, policía! ¡Pasa la marcha, que no me policía! ¡Pasa una marcha, que no me policía! ¡Para la lucha, que no me policía! ¡Pero, guardián, que no me policía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!